Buenos días a todos y gracias por asistir a la rueda de prensa en la que vamos a hacer la valoración de la Pandorga. En primer lugar, quería dar las gracias del Grupo Municipal Popular a todos los servicios municipales, tanto de limpieza, jardines, mantenimiento, festejos y voluntarios de protección civil, policía nacional y policía local, y cada uno de ellos en su área de actividad, que suman para que la Pandorga sea una fiesta para el disfrute de todos. La Pandorga es una de nuestras tradiciones más arraigadas a nuestra ciudad y es la ofrenda a la Virgen del Prado de los frutos de todo un año. Así lo entendió y en el discurso que dio nuestro querido Pandorgo por sus 25 años de homenaje, Luis Martínez, y que así lo entendía también nuestro querido Emilio Arjona, que nos ha faltado este año, y él para siempre añorado Rafael Romero, que este año ha sido la primera Pandorga sin él. La Pandorga es una fiesta para potenciar nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras raíces, y es una fiesta diversa, totalmente diversa, no multicultural, porque es nuestra propia cultura en esencia la que nos cataloga como, o sea, la que cataloga nuestra Pandorga. Y debe ser un esfuerzo para todos que la Pandorga pueda llegar en un futuro a ser declarada fiesta de interés turístico nacional. Sin embargo, en cuanto a la programación, nos hemos encontrado con una programación totalmente continuista y que además no apuesta por consolidar la esencia de nuestras tradiciones, con actividades incluso organizadas sin ton ni son y que están fuera del ámbito de lo que es propiamente Pandorga. Bueno, algo que complicará o que complicaría que llegara a declararse de interés turístico nacional. Entonces, estamos de acuerdo que la Pandorga merece ser, en este caso, declarada de interés turístico nacional y que en ello el Ayuntamiento tiene un papel muy importante. Y desde luego, desde nosotros, desde el Grupo Municipal Popular, vamos a colaborar en todo para que esto pueda llegar a efecto igual que, como siempre, los Pandorgos, la Asociación de Dulcineas y Damas, todas las peñas de la ciudad, pues que puedan llegar a ser, que esto pueda llegar a ser algún día realidad. Dicho esto, pues la realidad es que la fiesta que acaba de finalizar ha sido una continuidad en cuanto a la programación, igual que la de años anteriores, sin ninguna novedad. La primera de las actividades organizadas, metidas dentro de la propia programación de Pandorga, fue un concierto organizado por una emisora de radio que se celebró 15 días antes de la propia Pandorga, pero Pandorga que fue incluso presentada un día después del propio concierto. En esa presentación de lo que es de toda la programación de Pandorga, nos llamó también poderosamente la atención que no hubiera nadie en representación de la Federación de Peñas. Ahí lo digo. Tras el concierto también quedó patente, muy patente, la poca previsión de la concejal de limpieza y del equipo de gobierno que no supo prever la suciedad que se generó en la zona. Concierto que sí animó a muchísima gente, que hubo una gran asistencia de público, un buen ambiente, pero que los vecinos tuvieron que pagar la falta de previsión. Y los rincones de toda esa zona del auditorio y vecinos y jardines al lado del pabellón ferial, pues estaba la verdad en bastante mala situación. Y eso es falta de previsión. Y también es que, incluso ya metida a primera hora de la mañana del día siguiente, la zona estaba aún sin limpiar. Y eso fue patente por fotografías que salieron en las redes sociales. Siguiendo con el programa de actividades, el equipo de gobierno ha querido vender como novedad la celebración de la MAU Urban Food Festival en la Plaza Mayor. Una cita que es cierto que ha congregado a muchísima gente, pero que ya se celebró el año pasado con otro formato. Es una actividad súper atractiva, estupenda, la gente se lo pasó genial, pero eso no es pandorga. O sea, que eso no se puede celebrar en cualquier otra época del año, lo meten dentro de la pandorga, pero eso no corresponde a la fiesta de la pandorga, porque no es nuestra esencia ni nuestra tradición. Desde luego, el Grupo Municipal Popular queremos agradecer la implicación de las peñas, de la Hermandad de Pandorgos y de la Asociación de Dulcineas por poner en marcha una serie de actividades el fin de semana anterior a la pandorga, que sí han sido inicio a esta esencia de nuestra tradición. Damos las gracias expresamente al Grupo de Coros y Dantas de María José Melero, por enseñar ese baile tan precioso como son nuestras seguidillas. Gracias a la Asociación de Dulcineas y Damas Manchegas, por poner en marcha un taller infantil para conocer nuestras tradiciones populares. Gracias a la Hermandad de Pandorgos, por organizar un taller para aprender a elaborar la mejor limonada, que como siempre los pandorgos la hacen extraordinaria. Estas sí son actividades que deben potenciar y van a saber potenciar y que deberían ser potenciadas por parte de nuestro Ayuntamiento y que colaboren con ese tipo de colectivos, porque son los que verdaderamente van a hacer que nuestra pandorga pueda llegar a ser declarada de interés turístico nacional. La pandorga es de todos y para todos. Y así se demostró en la Pandorga RAM, en la que participantes de todas las edades corrieron por una causa justa y solidaria. Y a su vez agradecer también a la Federación de Peñas, que elaboraron unas migas extraordinarias, que se degustaron la llegada a la meta en los jardines del Prado. Felicidades a todos, porque la verdad que fue, nos lo pasamos en el Prado maravillosamente, fue un día precioso de familia, vamos, fue un día francamente muy bonito. Y la verdad, y luego por otro lado, otra de las actividades organizadas por la Concejalía de Festejos fue el baile de las personas mayores. El baile de las personas mayores de nuestra ciudad, que incluso durante el año van a curso de baile y están deseándico que se les ponga una orquesta de organizar baile públicos, pues encontraron un baile en el patio del mercado, en el que se les ofreció, aparte de tener su orquestita, se les ofreció limonacón, limonacín, patatas fritas y gusanitos. Creo yo que en un presupuesto de Pandorga, pues cuando se manejan ciertas cantidades, yo creo que nuestras personas mayores merecen algo más que gusanitos. Pero bueno, ahí lo dejo. En cuanto al concurso de limonac, ha sido muy triste, francamente, ver como muchas familias, peños, grupos, amigos, asociaciones, hermandades, son los que siempre han estado ahí elaborando la limonac, se han quedado sin poder participar en ella, por la falta de previsión de la concejalía de festejos, o en este caso de la concejala de festejos, que no se ha planteado que es un concurso que hay que fomentar y que cada año va a más y con más participantes y más grupos que desean inscribirse. Se cumplen, se han cumplido este año 15 años desde que se trasladó el concurso de limonac al ferial, por lo que se había convertido el Prado, en el que se perdió el respeto al tradicional concurso de limonac. Recordamos que unos años se celebró en la llamada pista municipal y posteriormente se trasladó al interior del auditorio. Comenzado en estos años apenas 60 cuadrillas porque había caído este concurso en un tremendo declive. Año a año fue ganando adeptos y gracias, por supuesto, a la Federación de Peñas y se ha convertido en la gran tarde de la familia y amigos, en la que, como marca la tradición, 100 cuadrillas elaboran la mejor limoná para repartirse 10 premios. Pero los tiempos cambian y esta vez el auditorio otra vez se ha quedado pequeño. Aprovecho aquí un inciso para anunciar el estado de deterioro deplorable en el que se encuentra nuestro auditorio municipal. Los servicios a la entrada de la izquierda no funcionaban, solamente estaban habilitados los de la derecha. Las paredes con unos desconchones tremendos dentro y fuera del recinto. El auditorio está en un estado francamente que hay que meterle mano. Y desde aquí esto, para que el ayuntamiento se ponga manos a la obra, para que este edificio no se nos deteriore, podemos disfrutarlo en las mejores condiciones posibles. Pues como decía, este año, como ya pasaron años anteriores, el espacio se ha quedado pequeño. Y estamos, y nosotros proponemos, proponemos para, pues una nueva ubicación. Ya vemos que se están pensando y barajando, ayer lo comentaban, se están barajando nuevos sitios. Pues nosotros apostamos por el parque de Gasset. El paseo asfaltado del parque de Gasset, toda la parte de la derecha, ahí tenemos, ahí hay metros de sobra, suficiente espacio, suficiente sombra. A las 7 de la tarde de un día 30 de julio estamos garantizando un 100% de sombra y creo que el lugar sería ideal para familias, para amigos, para que no faltara nadie. Y por supuesto, realizar, para evitar las colas al sol que se han estado organizando estos años y que nadie pueda estar, pues una instancia al ayuntamiento para solicitar sitio en el concurso de Limona. Y luego, por supuesto, un sorteo público de los puestos. y ya está. Y nos quitamos de que tú estabas aquí y el otro estaba más para allá. Eso por nuestra parte pensamos que podría estar, que podía ser sencillo. Luego resaltar, en este caso, en este año, como novedad, pues la orquesta que le ha costado a las arcas municipales 1.500 euros que instalaron un escenario, un mini escenario que posiblemente en otro tipo de evento puede estar muy bien, pero que empequeñecieron el maravilloso escenario que tenemos en el auditorio. Francamente, la entrega de premios pues ni tuvo la esplendosidad de otros años en la que llegan grupos que suben hasta 50 personas porque están 50 personas en un grupo y los premios pues no se dieron con la esplendosidad que en otros momentos se han dado. Entonces, bueno, pues ese escenario. Luego también, francamente, eché de menos, echamos de menos las personas con las que pude compartir esa tarde pues que sonara ni siquiera un himno de la Pandorga en el auditorio que es que siempre todos los años se ha sonado el himno de la Pandorga y la gente lo ha coreado y demás. Bueno, pues yo, francamente, lo eché de menos. Felicitamos por nuestra parte a todos los participantes por su compostura y de manera muy especial pues a la Federación de Peñas que sin su colaboración evidentemente pues no habría llegado el concurso de Limoná a ser lo que hoy en día es que es, pues eso, la tarde de la familia, la tarde de los jóvenes, la tarde en lo que en lo que se ha convertido nuestro concurso de Limoná. Por parte de la zurra, pues qué tengo que decirle de la zurra, que eso no es Pandorga. No podemos vender una declaración de interés turístico nacional con los jóvenes con las camisetas rasgadas e impregnados de vino tinto. Eso no es la Pandorga. Eso no es la tradición. Eso es una imagen de fiesta que no se puede consentir. Y volvemos a chocar con el gran fallo de esta fiesta, la falta de previsión de urinarios, de servicios, de lugares para que los chicos chichicas pues pueden ir a hacer lo que luego tienen que ir a hacer por cada rincón y contando que las quejas de los vecinos y las calles con las que se convierten pues toda la parte donde se celebran las fiestas. No ha habido presupuesto. O sea, es que en el presupuesto de este año no ha habido presupuesto cero de presupuesto para servicios públicos. El año pasado había presupuestado 2.500 euros. Este año viene cero. Posiblemente estén presupuestados por otro lado, pero claro, luego los presupuestos se engañan y los presupuestos decimos, bueno, ¿y cómo que ha bajado el presupuesto de Pandorga? Bueno, porque no hay presupuestados servicios. Entonces, que nos digan a ver quién ha pagado eso porque es que no había servicios. Luego además entramos aquí también en un tema importante que los chicos y chicas pues en los poquitos servicios que aparecen pues pasan chicos y chicas al mismo. Entonces, pues, estaría bien que en esa seguridad que hay veces que se pide o tanto el tema de género que muchas veces nos trae pues viene a las ruedas de prensa y viene a lo que es la vida común pues que tuvieran o sea, que las chicas pudieran tener un lugar pero además vigilado o sea, para que los muchachos pues no entren en los mismos servicios de chicas porque francamente no es lo mismo y entonces las muchachas pues francamente se quejan de que no tienen lugar pues donde ir a orinar es que es así de claro lo mismo ha pasado en el Torreón el día de la Pandorga por la noche es que no había orinarios de chicas no había servicios de chicas había solamente de chicos luego dicen no, que las muchachas están entre los coches bueno, y es que donde van si en los bares no les dejan pasar en la plaza mayor los bares estaban cerrados o sea, los bares estaban exclusivamente con las barras de la calle los bares están cerrados pero es que los servicios detrás del ayuntamiento traban chicos y chicas y además con una cola tremenda o sea, es que no hay previsión o sea, que mucha fiesta que muy bien que congregamos a muchísima gente que es muy bonito pero es que hay que poner en marcha ese tipo de temas porque al final las calles de alrededor de donde se produce la fiesta pues luego estamos penando con el tema de los olores y los rincones con los riecholos aquello que francamente es bastante deplorable sin más pero es que no habría presupuesto o sea, si está presupuestado que nos lo digan porque había cero de presupuesto para ese tipo de cuestiones por otro lado claro, decimos eso que la Pandorga pues ha salido más barato porque porque francamente los vecinos lo sufren sin más el día de la Pandorga se vivió un ambiente ciudad real y una fiesta que como todos los años ha contado con una gran participación de público de todas las edades felicitamos públicamente a la hermandad de Pandorgo por la elección para este 2019 de julio Santiago Sánchez Higuera que aunque joven tiene unas raíces muy arraigadas y así lo demostró en el maravilloso discurso que dio en el acto central de su proclamación como Pandorgo y a los pies de la Morena del Prado en la catedral al término del desfile felicitamos también como no a Fátima de la Flor como Dulcinea y a todas sus damas que engrandecerán nuestras fiestas eso por supuesto y mujeres pues de raza y bueno que podemos decir de ellas estupendas un buen acto conducido extraordinariamente por nuestro compañero vamos por nuestro amigo Javier Ruiz en el que francamente eche de menos las manchegas o sea no se oyeron manchegas en la Plaza Mayor tenemos dos maravillosos grupos de coros y danzas de Ciudad Real como es el grupo Mazantini o el grupo Nuestra Señora del Prado con discos editados en el mercado y que mejor día para oír nuestras manchegas seguidillas en la Plaza Mayor no hubo manchegas tanto también e incluso faltó son detalles pero incluso faltó a la salida de los grupos de fondo música o sea de fondo unas manchegas mientras se daba se estaba dando la salida a los grupos y Javier Ruiz iba diciendo el número de grupos que tenía que salir pues tener de fondo las manchegas porque no es que quedaría bonito vamos otras veces se ha hecho pero bueno quiero hacer también un inciso aquí y es que ¿qué queremos vender al exterior de la Pandorga? para que sea declarada de interés turístico nacional un desfile en el que el traje típico sea un pantalón banquero y una camiseta blanca eso es lo que queremos vender a los que nos visitan y vienen buscando un maravilloso desfile de trajes regionales declarado de interés turístico nacional miren rebusquen entre armarios baúles rescaten esos trajes olvidados de tiempos atrás para niños y mayores la falda de segadora chalecos mantones los trajes de manchegos ricos los grusón de mil rayas que la vestimenta de nuestra tradición sea de lo antiguo de nuestros trajes de manchegos ricos y pobres alpargatas y moños y si no tienen pues póngase llámanos a la hora que para luego es tarde si es que hay que ir de manchego o sea vuelva lo mismo pantalón vaquero y camiseta felicito desde aquí por supuesto a todas las personas que han tenido ese valor de sacar sus trajes de manchego ir ataviado pues de manchegos para el desfile de la pandora el baile de la plaza mayor como siempre muy concurrido volvió a adolecer bueno ya lo he comentado antes de los servicios públicos el presupuesto general se ha reducido en casi 10.000 años claro por supuesto y se ha tenido en cuenta que los famosos platos los ha pagado la diputación por un montante de 3.800 euros el festival de Rí que no aparece en la propuesta de gasto presentada en la junta de gobierno local y que ha ascendido a más de 8.000 euros se ha reducido el presupuesto en seguridad de 2.500 a 1.000 euros y no hay presupuesto de instalación de baños químicos no hay presupuesto para el taller de Hucineas y Damas así como para el taller que realizó la hermandad de Pandorgos y no figura como gasto por ejemplo los pañuelos de hierbas y el saluda que ha enviado la concejal de festejos a todos los funcionarios municipales así como los fuegos artificiales que se lanzaron desde el convento de la Merced a la finalización del desfile a pensas de que la transparencia en aras de la transparencia que se nos explique cuál ha sido el gasto real de Pandorga desde el grupo municipal consideramos que en el caso de que haya habido una reducción presupuestaria debería haber sido destinada la formación de la Pandorga fuera de nuestra ciudad una partida a la que según consta en el expediente tan solo se han destinado 650 euros para intercambio cultural con la ciudad de Murcia en definitiva hemos asistido a una fiesta continuista poco ambiciosa para el fin a la que estamos queriendo ir que es la declaración de interés turístico nacional en el que no se ha contado con toda la sociedad ciudad realeña y en la que hay que hacer un gran esfuerzo y mucho mayor en colaboración con todo el tejido social ponerse a trabajar ya de caro al año próximo porque yo creo que podemos que podemos conseguir lo que nos tenemos que poner todos manos a la obra a su disposición pues muchísimas gracias